¡Llegamos, señores! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! Es importante que rendemos con energía. Usted también en la casa anda de esta. Póngale emoción a la vida. Señores, siete en punto de la noche. Estamos acá en Tel Amazonas, esperando tener, como siempre, un gran programa, grandes invitados, y dar todo el dinero que tenemos en Cine. Cuando hoy nos dicen 2.200 dólares que queremos regalar, así que vamos a ver si se lo pueden llevar. ¡Ay, por favor! Hoy, dos buenos equipos. Ellos vienen desde Porto Viejo, señores. Vamos, vinieron uniformes, me encantan. Hasta conmigo hicieron el match. ¡Bienvenidos ellos, son los chupamangos! ¡Bienvenidos! Yo ya los vi, por eso vine vestido igualito. Dije, claro, vamos a combinar. Por el otro lado, señores, tenemos a los ponchadores. Bienvenidos, buenas noches. Muy bien, bueno, estamos listos entonces. Usted en casa también listo. Por favor, acérquese a jugar con nosotros. Listo, besamos, tráiganme a los capitanes, arrancamos ronda simple ahora. Hola. 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 Placer. Un placer conocerte. Hola. Hola. ¿Por qué me saludaste así todo cómodo? Porque soy tu futura compañera. No me digas, futura compañera. ¿En qué programa quieres trabajar conmigo? Aquí, contigo. ¿Acá en Cien Ecuatorianos? ¿Qué me siento cómoda? ¿Sí? Sí, pero no has visto los otros. Puede ser en Yo me llamo, podemos hacer, no sé, noticieros. No, es que me gusta este. ¿Este te gusta? Sí. ¿Quieres ser presentadora de televisión? Así es. ¿Eres comunicadora, estudiante de comunicación? Estoy estudiando, sí. ¿Qué estás estudiando? Comunicación social, escénica. Comunicación social para televisión. Para televisión. Así es. Y me encanta con la buenita, todo tipo artista. Me gusta. Bienvenida, Melina. Yoselin, ¿qué nos cuentas por qué son chupamangos? Porque nos encanta chupar el mango. Sí, o sea, digamos, entendió a la primera, pero pensé que me ibas a llevar por otro lado. No, ¿para qué? ¿Por qué le dicen a la gente de Puerto Viejo chupamangos? Bueno, en Puerto Viejo, usted donde pisa, hay un árbol de mango. Ah, ya, ok. Encuentra todos los colores, entonces... Y ya, pues. Chupamos mango. Chupan mango. Bueno, ¿y trajo? Por ahí ya mismo le enseño. Se me hace que va a mandar a comprar ahorita. Bueno, señores, vamos a jugar. Bienvenidas, chicas, en serio. Bienvenido a todo el país que nos ve. Jugamos Guayaquil versus Puerto Viejo. A ver cómo les va esta ronda simple. Tiene seis respuestas populares. Tablero. Le preguntamos a 100 ecuatorianos. Mencione un tipo de compañero que siempre hay en una oficina. El que llega tarde. El que siempre llega tarde. Ah, el típico. El que mete la excusa. Uno que está por acá, no me diré. Vamos a ver. ¿Está o no está? No es el que siempre llega tarde, pero es... ¿Por qué? Es Ecuador. Tiene que haber alguien que llegue tarde. Mencione un tipo de compañero que siempre hay en una oficina. El irresponsable. El irresponsable. El que no hace las cosas y se escuda con los demás compañeros. Veamos. El típico dice acá. No está ninguna de las dos. Se queda en juego con ustedes, chicos. Vamos con Gabriel. Quiero que me des una respuesta. Mencione un tipo de compañero que siempre hay en una oficina. El dormilón. El dormilón. Veamos si hay. Dormilón. Sí, el vago dormilón. En tarde la más popular tenemos otra opción. Ariel, vamos contigo. Mencione un tipo de compañero que siempre hay en una oficina. El que le cuenta todo al jefe. El que le cuenta todo al jefe. El típico sapo chismoso. Vamos a ver si tenemos. El sapo lo tenemos, señores. Pero no es la más popular. Así que jugamos con los ponchadores. Vamos con ellos. Dele. Ay, flechita. Estás como rápido hoy, ¿eh? Presénteme a sus compañeros, por favor. Aquí tenemos a Gabriel. Él se parece a Macano. ¿Lo ves? Se parece a Macano. Todavía llegó su nombre. Es un personaje de quien es Macano, señores. Ayúdenme. No sé quién es Macano. Aquí estás muy grande. Estoy muy grande. Perdóname. Me dicen grande para no decirte viejo. Es como te dijeron a ti el otro día. Chase City, ella es modelo y le encanta la naturaleza. Es muy exploradora. Le encanta la naturaleza. La naturaleza. ¿Cómo es eso que te gusta la naturaleza? Me encanta la naturaleza. Por ejemplo, viajar, explorar nuevos lugares. Ah, ok. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Pero todo sea natural. Sí. Muy bien. ¿Y no me pueden contar algo así de su vida? ¿Qué haces tú? ¿Alguna particularidad? ¿Cuál es tu historia? ¿En qué trabajas? Yo ahorita trabajo con un artista nuevo. Ok. Estamos trabajando en shows. Muy bien. Nos vemos. Yo trabajo como modelo y estudio. Es el nuevo que ni siquiera el nombre me dijo. Mira, es un artista nuevo. Pronto va a salir. Junior Aguilera se llama. Pero dígalo eso. Si acá está para decir eso. Junior Aguilera. ¿Qué tipo de música canta? Salsa. Es un salsero. Y lo están promocionando. Están promoviendo. Bien, me gusta. Se están moviendo. ¿Usted qué me dijo? Bueno, yo trabajo como modelo independiente y estudio comunicación social también. Muy bien. ¿Alguna rareza de tu vida que nos quieras contar? Una rareza de mi vida que me quieras contar. No sé, algo diferente para que la gente conozca. Porque tu nombre, empezando por ahí, ¿no? Chasity. 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 Ajá. Ah, Chasity. Chasity. ¿Cómo? ¿Flecha, cómo era? Chasity. Va, parecido. ¿Por qué te pusieron Chasity? Bueno, yo me manejo este nombre y significa reina de la tierra. Reina de la tierra. Por eso te gusta la naturaleza. Ves, vamos conectando. Ahora vamos entendiendo. Está bien, está bien. Ok. Y acá el maestro, yo lo he visto acá al hombre. Sí. Lo conozco. Ya. Soy César Muñoz. Soy comerciante. Estudio comunicación. Me gusta bailar. O sea, se prende la música. Yo me quiera que esté, voy en el bus. No ponga música. No ponga música. Yo le meto el bailo de todo. Va, 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 va. Sí, está bien. Pero, Flecha, no estás conmigo. Digo, no pongas y la pones. Está bien, ok. Y todos estudiantes en el ITV de comunicación social. Comunicación social. Bien, bueno. Me encanta. Espero futuros comunicadores que estén más pronto de lo que se imaginen, haciendo lo que les guste. Siempre y cuando lo hagan con la conciencia de trabajar para los demás, no para ustedes. Ok, porque aquí no hay sueldo. Ok, vamos a jugar contigo. A ver, tú se cargas así. ¿En serio? Vamos a jugar. Mencione un tipo de compañero que siempre hay en una oficina. El farrero. El farrero. El que siempre llega a Chuchaki. El que siempre llega a Chuchaki. Y el que invita a los demás. Vámonos, salte media hora antes, vámonos a farrear. El farrero. Todo ha entonado aquí en una sola persona. Es impresionante. Tenemos un compañero que es con todo lo que ustedes han dicho. César. Multifacético, es claro. Mencione un tipo de compañero que siempre hay en una oficina. Puntual, el puntual. El puntual. Es la persona responsable. El puntual. Lo tenés con claro. Obvio. Bien. ¿Tipo de compañero que siempre hay en una oficina? Otro. La otra. La otra. ¿Así nomás? La otra. La de another one. Veamos, tenemos la otra. No, gracias a Dios, no hay en todas las oficinas. Gabriel. Mencione un tipo de compañero que siempre hay en una oficina. El versátil. Quiero entender que es esa persona que puede hacer dos o tres o más funciones y que todas son buenas. El polifuncional. El polifuncional. El versátil. No estaba el polifuncional. Vamos a ver, para robar puntaje, chupa mangos. Chicos, atención. Víctor, mencione un tipo de compañero que siempre hay en una oficina. El amargado. El amargadito. ¿Aquí quién sería el amargadito? ¿Por qué me ven a mí? ¿Quién? Lucifer. Lucifer, el amargadito. Helen. El que se cree número uno. El líder que se cree es muy bacán. ¿Pero que se cree o es? Que se cree. Porque no el que es. Porque si es, es. Pero el que se cree. El que se cree no es. Y el que no se cree es. También. Hicimos un juego medio raro ahí. El líder, ya. Pongamos el líder. Está bacansísimo. Ya, está bien. El del trabalengua, dice. Ariel. Mencione un tipo de compañero que siempre hay en una oficina. El rencoroso. ¿El rencoroso? No, perdona nada. No perdona a nadie. A nadie, claro. Porque el que no perdona nada es otra cosa. Ok, el rencoroso. Entonces, escúchame, Jocelyn. Tenemos varias opciones. La que me dio Víctor, ¿qué era cuál? El amargado. Tenemos el que se cree el alfa y tenemos el rencoroso. Tú puedes elegir una de tu equipo o una tuya. ¿Qué prefieres? Me quedo con la respuesta de Víctor. El amargado. El amargado. En toda oficina tiene que haber un amargado como tiene que haber un vago, un puntual y un sapo. El amargado, señores. Si la tenemos, robamos puntaje. Más lo que sume, démela. No tenemos el amargado, señores. Y se queda entonces con los ponchadores. ¿Qué más teníamos dentro de nuestro panel? Dele. Número 6. El burlón, el molestoso, el típico. Ese siempre hay. Número 5. El amiguero, que es casi, es uno antes del farrero. Ah, ese es el que te ayuda a hacer amigos para poderte ir de farra. Y la número 1 y más popular. El chistoso. Escúchame, bueno. Tenemos 53 puntos para los ponchadores, 0 puntos para los chupamangos. Esa ha sido la primera ronda. Vámonos a ir a la pausa comercial rápidamente. Venimos a jugar con más de 100 ecuatorianos, dicen. Quédate con nosotros y juega también desde casa. Ya venimos. Muy bien, de regreso en 100 ecuatorianos, dicen. Y listos para jugar nuestra siguiente ronda. La segunda ronda simple. Invitamos a nuestras invitadas. Venga. Helen, venga, Chase y T. Vamos. Hola. Muy bien. Modelo, dijiste, ¿no? ¿Talento escondido? Nada escondido tengo yo. Los manabas no tenemos nada, pero nada escondido, mi ñaño. Sí, pero cuando tienes un talento que, digamos, lo tienes por dentro, ¿cómo la gente lo sabe? Hay que mostrarlo. Está escondido hasta que lo muestras. Por ejemplo, ¿para qué eres buena? Dime tú. Helen, ¿para qué eres increíble? ¿Para qué soy increíble? Para cosas que podemos decir en televisión, por favor. No, no, yo sé. Ah, ya, gracias. Bueno, yo me considero una persona muy multifacética. Ya. Ya. Entre eso, canto, soy actriz, me gusta ser amigo. A ver, canta. ¿Qué cantas? Me encanta todo. ¿Pero qué le gusta más? Por ejemplo. Cierra los ojos para decir, ¿eh? Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida. ¿Por qué gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor? Ahí. Pero espérate. Ah, bien, espérate. Yo me enamoré. Y ahora tú me vas a hacer ganar. Yo te voy a hacer ganar. No lo sé, pero ya te vas a hablar. Me puse nerviosa. Oye, cantas divino. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo ya vas cantando? Te cuento que desde los 12 años descubrí que he cantado. 12 años. Y si tu voz se podría parecer a la de alguien, a la de quién crees que se parecería. Me encanta, me encanta la de las chicas dulces, Lila Flores. Me encanta mucho. Oye, y si hacemos una nueva temporada y yo me llamo, ¿vendrías a hacer yo me llamo Lila Flores? Si me invitas, ñaño, yo estoy aquí de una. Dale, ñaña, estás invitada. Ojalá nos den la octava temporada. Una canjeca de mango. Está bien, vamos entonces, señores. Y usted es modelo. Póngale música. Vamos a verla a desfilar. Ahora. Ella es Chase. No sé si ahora se usan animadores para estar hablando dentro de un desfile, pero... Ella es Chase. Es estudiante de mi TV. Muy bien. Ok, chicas. Una vez mostrado sus talentos, vamos a ver qué tanto talento tienen para responder como ecuatorianos. Esta segunda ronda simple tiene cinco respuestas populares en tablero. Y es tan buena que la vamos a enviar a la calle. Así que Carlitos Bravo ha salido a preguntarle a más de 100 ecuatorianos cómo responderían la siguiente pregunta. ¿En qué fecha... Ay, qué buena es. ¿En qué fecha no deberías terminar nunca con tu pareja? Ay, las dos se lanzaron bien. Las dos la tienen clara. Un 14 de febrero. Un 14 de febrero no se debe terminar con el novio porque si no te pierdes el regalo. Exactamente. Obvio, San Valentín. San Valentín era más popular. No nos dio chance. Vamos, jugamos con los Chupa Mangos. Dele. Hey, la patata. Je, 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 je. Vamos. Preséntense. Por favor, ahora. Hola, bueno. Hola. Este es mi maravilloso... No, empieza por ti. Preséntate, por favor. Chupa Mangos. Mi nombre es Jocelyn Mendoza. Ok. Vengo de Puerto Viejo. Manavita, orgullosamente. Por supuesto. Cantante, actriz, madre de familia. Cantante y actriz, miércoles. La hacemos cantar, entonces. Por favor. ¿Qué te gusta cantar? ¿Qué quieres que te cante? No sé, a mí me gusta toda la música, pero ¿qué cantas? Bien. Usted puede decir, cántame Eminem. Me gusta un bolero. ¿Un bolerito? Sí. ¿Quieres a capela? A capela. Dele. Yo la escucho. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Esa parte me gusta, dale. Pero tú llevas también sabor a mi amor. ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Vamos! Bien. Y actúas. ¿Dónde actúas? Bueno, de hecho, actúo con todos ellos. Ok. ¿Hago como que son mis amigos, pero realmente me caen mal? No. No, no. Somos un grupo muy unido. Ok. Actuamos en todo tipo de videos de reflexión. Ah, miércoles. Contenido familiar. Hacen contenido. Sí. Son creadores de contenido. Exactamente. Muy bien. ¿Quién es don Ariel? Él es nuestro querido Ariel. Viene de Puerto Viejo. Es un hombre acuático el hombre. Por supuesto. Desde que llegó está mojadito. Bueno, mojadito todo. Dios mío, cada dos segundos te veo secándote. ¿Por qué te pusiste chompa de cuero, hermano? No sabía, no sabía. ¿No sabía qué no sabía? No sabía que iba a hacer tanto calor. Está bien. Cuéntanos algo de ti, hermano Ariel. Mi nombre es el manzaba. Soy de la ciudad de Puerto Viejo. Ya. Soy padre de tres hermosos niños. Hijo, ¿cuántos años tienes? 32 años. ¿Ya tienes tres? ¿Se leen los tres de golpe o uno? No, uno por uno. Sí, sí. Pero bastante. Ahí estamos, sí. Ahí quedaste. Ahí, exactamente. Ya, ok. ¿Estás casado actualmente? Sí, estoy casado. ¿Dónde está la señora? Trabajando. Está trabajando. Sí. Se quedó ahí en Puerto Viejo. Exactamente. Pero seguramente a esta hora ya te está viendo. Sí, ajá. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Ya casi 10 años. 10 años. Fue tu primera mujer, me imagino. Tu primera novia. Sí. ¿Nunca tuviste novia antes? No, sí, sí tuve novia antes. ¿Ah, sí? Una anécdota que me pasó y que siempre la gente se queda sorprendida es que, bueno... A ver, atención. A mí... Traigan canguil. Me terminaron, me terminó una relación, una chica, me hizo... Me presentó un mimo. Por mediante el mimo me terminó. A ver, espérate. A ver. Sí. Tenías una novia y ella te presentó un mimo. Te dijo, hola, mi amor, te presento un mimo. Y tú te enamoraste del mimo y la dejaste. No, no, para nada. No, para ahí no va, ok. Me terminó mediante el mimo. Cualquier persona, racional, piensa... O sea, ella contrató un mimo y le dijo, anda, dile... Exacto, pero no es un mimo. Claro, pero no podía decir. Obviamente. Tiene que ser mímica. O sea, ¿cómo fueron las mímicas? Mediante, pancartitas. Ah, fueron con pancartas. ¿Y qué hacían las pancartas? Lo primerito, te amo, eres el amor de mi vida. ¿Cómo te amo y después terminamos? No, está mal eso. Tenía una camiseta estampada con nuestra foto. Todo normal. ¿Qué decía la camiseta? Tenía un rostro, la foto... Acuérdate de mí porque ya no me verás. La fotografía es nuestra. Ya. Ya, y la última pancarta decía, lo siento mucho, pero tengo que terminar la relación. ¿Qué? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se llama este ente humano? ¿Se puede decir el nombre? No, no, no puedo decir el nombre. Pero hay algo positivo en esto. ¿Qué? El mimo es mi mejor amigo. El mimo... Escúchame. Y el mimo... ¿Le dicen ustedes o se lo digo yo? No, no, no. ¿Tú no sabes qué es el mejor amigo? No, no. Qué feo. El mimo, lo positivo de esto es que el mimo cobró un buen dinero por la terminada. Obvio que cobró un buen dinero. ¿Quién es que te invito a comer algo? Y no solo dinero cobró ahí. No me digas eso. Ay, amigo, razón te rapaste la cabeza para ver si te salía en lo que... Ya no pudo más. Ya vamos a seguir conversando con ustedes. Quiero conocer a Gélica, Víctor más, pero ahora vamos a jugar un poquito, ¿ok? Está bien. ¿En qué fecha, era la pregunta, no deberías... Qué horrible esto. ¿Terminar con tu pelada nunca? Un 25 de diciembre. Un 25 de diciembre, día del nacimiento de Ricky Martin. Así no sé por qué. Un 25 de diciembre, en plena Navidad no se debe terminar. Claro, te quedas sin regalo también. Navidad, vamos a ver. Navidad la tenemos bien, ¿correcto? ¿En qué fecha no deberías terminar nunca con tu pelado? En mi cumpleaños. En tu cumpleaños. Obvio, esa es una mujer inteligente, claro. Porque Navidad, listo, pasas con familia, San Valentín, sales con los amigos. Pero en tu cumpleaños, naña, el regalo, solo te lo da uno. Regalo, no. Vamos a ver. Cumpleaños. Cumpleaños, señores, tenemos yapa. Bien. ¿Sí saben lo que significa? Que se acaban de ganar una yapa. La oportunidad de ganarse 100 puntos más si contestan correctamente una pregunta más adelante. ¿Está bien? Ustedes deberán elegir a la persona que la conteste. Y si le atinan, la pregunta es muy fácil, se llevan 100 puntos adicionales. Muy bien. Continuamos contigo, Ariel. Vamos. ¿En qué fecha no deberías terminar nunca con tu pelado o pelada? En una fecha muy especial. En el Día de los Santos Difuntos. ¿Por qué? ¿Por qué en los Santos Difuntos no? No sé. Porque después te viene a jalar las patas el otro. Si la persona recuerda con mucho amor a la persona que ya está fallecida, pues, y viene el novio, el esposo y le termina. No, pues, doble dolor para la persona. Qué extraña esa respuesta. En el Día de los Difuntos. No la tenemos, no la tenemos. Vamos. Continuamos. ¿En qué fecha no deberías terminar nunca con tu pelado o pelada? Año nuevo. ¿En el año nuevo? Para fin de año, veamos. Empezar el año, uy, no. Claro, para empezar, pero bueno, no sería tan malo, empiezas el año bien, refrescándote. Depende. ¿En año viejo? Bueno, no sé, ya está. Vamos a ver. ¿En año nuevo? Señores. Sí, ya lo tenemos bien. Sí, claro, claro. Ok, nos queda una sola respuesta más en el tablero y chicos, se llevan todo el puntaje. Vamos a ver, ¿en qué fecha nunca deberías terminar con tu pelado o pelada? Tenemos tiempo, ¿tres? Para el, ¿cómo es? Cuando cumple el mes, con la pareja. En el cumple mes. Justo con el aniversario de la pareja. Aniversario de la pareja. Pero dijiste cumple mes, es una cosa. Aniversario, es otra vez, de año. Cuando cumple mes o año en la relación, justo en... O sea, me dio la misma, pero unida. Aniversario, aniversario, ya. En un aniversario no se debe terminar. Sí, me parece inteligente, no se debería terminar ahí. ¿La tenemos? Bien, correcto. Y se llevan el puntaje completo, 92 puntos. No nos dieron chance a jugar en esta, chicos, pero bien jugado. Hay fechas en las que se puede y se debe terminar con una relación que no está funcionando. Pero en estas fechas, por favor, aguantémonos. Por lo menos recibe el regalo y después le dice, ¿sabes qué? Esto no funcionó. Pero, como le dije, le preguntamos a la gente en la calle y Carlitos Bravo nos trae estas respuestas. Veámoslas, por favor. Hoy queremos preguntarle a todos los ecuatorianos, ¿en qué fecha no terminarías con tu pareja? ¡Vamos! ¿En qué fecha no deberías terminar nunca con tu pareja? Probablemente en Navidad. Yo creería que en mi cumpleaños. San Valentín. San Valentín no, pero en mi cumpleaños tampoco. ¿Por qué? Porque hay disfruto de los regalos que me puede dar, ¿no? A final de mes. ¿Por qué? Porque están cobrados y pueden pasarla bonito, pues. ¡Perfecto! Vamos a jugar en este momento, señores. Si viene la ronda doble, vamos a duplicar dinero. Y, por supuesto, puntos. Invitamos a Víctor en este momento y a César a jugar. ¡Vamos! ¡Víctor! ¡El machete, el machete! ¡Aguanto! En estos tiempos que vive Ecuador, ya decir el machete ya no es divertido. Ahora sí da miedo escuchar. Escúchame, ¿tú también eres Manava? Sí. Vamos Manava. ¿De qué parte eres tú? Puerto Viejo. ¿Puerto Viejo? ¿Tú? Chone. Escúchame, ¿y por qué vive en Guayaquil? ¿Hace cuánto vive en Guayaquil? Bueno, yo viví en Guayaquil hace aproximadamente unos 12 años. ¿12 años? 12 años. ¡Mierda! ¿Extrañas estar en Chone o no? No, ya me acostumbré acá. Ya te acostumbraste. Digo, este, yo soy de Chone, pero ya mi corazón está acá en Guayaquil. Muy bien, vamos a jugar chicos, ¿están listos? Vamos con esta ronda doble que duplica, como dije antes, puntaje y también dinero. Tiene 5, 6, perdón, respuestas populares en tablero. Uno de los significados de la palabra ruco, según el diccionario de americanismo, significa dormido, ¿no? Ahora le preguntamos a 100 ecuatorianos, ¿complete la frase? Ya, ya me quedé ruco, ¿por qué? Por, por, este, por trabajo. Me quedé ruco por trabajo, veamos. No, no está, vamos a ver. Completa la frase, me quedé ruco, ¿por qué? Porque tengo hambre. Me quedé con hambre y me quedé dormido. Tienes tanta hambre... Que me quedé dormido. ¿Qué dijiste? No tiene un cemento de contacto, mejor. Te fuiste a dormir de una. Bueno, vamos a ver. Wisin Irandel decía, tiene hambre y sueño, compadre. No va por ahí, vamos a jugar con capitanas. Melina. Completa la frase, me quedé ruco, ¿por qué? Estaba cansada. Sería lo más lógico, gracias, vamos a ver. Estoy cansado, era la más popular, jugamos con ello, vamos. Bien, bien, bien. Vamos a jugar. Me dijiste me quedé ruco y estaba contigo. Me quedé ruco, ¿por qué? Me empezó a jugar, jugando, estaba haciendo deporte. A ver, espérense, vamos, vamos. Embrague, pon el izquierdo, embrague, pon el izquierdo. Eso, embrague, neutro, neutro. Ya, ponga primera y vaya saliendo suavecito con el otro. Acelere y saque el embrague. Listo. Dígame lo que me iba a decir. Repíteme la pregunta. Me quedé ruco, ¿por qué? Porque me quedé jugando pelota. Ok, me quedé ruco, ¿por qué? José, el man hace... Y se quedaba dormido. Haciendo deporte. ¿Qué te pasa, brother? Vamos. Jugando fútbol, me quedé dormido. Me quedé dormido porque jugué fútbol, no está. Hable serio, Gabriel. Completa la frase. Me quedé ruco, ¿por qué? Porque me fui de after, de fiesta. Se fue de after, se fue de fiesta. Por eso me quedé ruca. Vamos a ver. Creo que no están entendiendo cómo va la pregunta. Esto es un completa la frase. Me quedé ruco, ¿por qué? No es una explicación del por qué. Es me quedé ruco, ¿por qué? Y ahí. Ah, ya entendí. Por ejemplo, me quedé ruco porque estoy cansado. ¿Me entiendes? Me quedé ruco, ¿por qué? Listo, ya lo tengo. Pero dilo, ¿por qué? Ya, me quedé ruco porque estaba viendo televisión. Me quedé ruco porque estaba viendo televisión. Bueno, vamos a ver. Vamos, veía televisión. Porque veía televisión. Si ves 100 ecuatorianos, no te duermes, ¿ah? Si ves otros por ahí. Mejor programa del Ecuador, 100 ecuatorianos. Eso. Gracias, el aplauso a la gente por lo que dijo. Completa la frase. Me quedé ruco porque... Mi mamá me va a rezar. Dímelo primero en el oído y yo te digo. Porque estaba haciendo canchis, canchis. Si le escucho, gracias. Porque estaba haciendo canchis, canchis. ¡No! Oye, pero eso cansa. Bueno, vamos, ya. Me quedé ruco porque... Tenía sueño. Obvio. Helen, me quedé ruco porque... Porque tomé medicación. Porque tomé medicamentos. Bien. Ariel. Cuidé a mí, a mi hijo recién nacido. Porque estaba cuidando mejor a mi bebé. Bien. Ok. Tienes buenas respuestas en esta ocasión. Porque tenía... Me quedé dormido porque tenía sueño. Porque me tomé medicamentos. Y porque me quedé cuidando a mi bebé. Respuesta, Jocelyn, final. Elijo la respuesta de Helen. Porque tomé medicamentos. Me quedé dormido. Me quedé ruco porque tomé medicamentos. Puede suceder. Hay algunos que son... Que tienen, ¿no? Efecto somnífero. Y por supuesto, te manda al sobre. Veamos. La tenemos. ¿Por qué tomé medicamentos, señores? Bien. Generalmente antigripales y pastillas para dormir, per se. Porque son las que necesita mucha gente, como la melatonina, cuando no pueden descansar correctamente. Bien. Tenemos tres respuestas adicionales. Número cuatro, ¿qué decía? Porque dormí poco, porque dormí mal, por eso me quedé ruco. Digamos, porque dormí mal antes. Número tres. Porque estaba aburrido y nada, me quedé ruco. Vamos, número dos. Porque me entró el sueño. Estaba con sueño, era esa. Esa tenía más puntaje, pero no pasa nada. Igual ustedes tienen la oportunidad de jugar con Ronda Yapa en un segundito más. Así que, chicos, vamos por esa en un momento. Por ahora, 53 a 184. Ya venimos después de la pausa a jugar Yapa y a seguir sumando. En 100 ecuatorianos dicen. Ya venimos. Bien, vamos de regreso. Y ustedes ganaron la oportunidad de jugar la pregunta Yapa. Esto es muy sencillo. Haré una pregunta y tendrán que elegir a un solo miembro del equipo para poder contestarla. Si lo hacen correctamente, a la única respuesta, la más popular, se llevan esos 100 puntos. Pero si no lo logran, mi equipo de los ponchadores tendrá la oportunidad de responderla. Así que la pregunta, Capitana, para usted. ¿Juega o no juega? No. ¿Qué? ¿No la van a jugar? No, porque tenemos un margen de ganancia mucho más ahora. ¿Y qué pasa si en esta tercera les ganan? ¿Y si ellos la ganan? Bueno, pero es un riesgo. Es la Yapa. ¿No? ¿Me vas a dejar con la pregunta hecha? ¿Vas a ver? ¿Ya vas a ver? Perdón. Ok, señores. ¿No jugamos, Yapa, en este día? No pasa nada. La pregunta era muy buena. ¿Cuánto es uno más uno? Pero bueno, ni modo. Señores, entonces vamos directamente a jugar la ronda triple y a definir quién es el mejor de este juego. ¡Gabriel y Ariel! ¡Vamos! ¡Oli soy Gabriel! ¡Oli soy Ariel! Vamos, chicos, ustedes son los encargados de darle a su equipo la posibilidad de ganar o de sellarla directamente, ¿ok? Vamos a ver. Ronda triple tiene cinco respuestas populares en tablero. Y le preguntamos a 100 ecuatorianos. ¿Qué excusas das si no te conectaste a una reunión virtual de trabajo? ¿Qué era importante? Me quedé dormido. ¡Me quedé dormido! ¿Esa es una excusa o es una realidad? No estaba. Estamos hablando de excusas. ¿Qué excusas das si no te conectaste a la reunión virtual? Se me fue el internet. Esa es una excusa. Se me fue el internet, Ñañita. No sé qué pasó. ¡Toten internet, señores! Vamos, entonces, jugamos esta última con Chupa Mangos. Y vamos bien, vamos bien. Pueden ganar, ¿eh? Pero no pueden fallarme. Necesitamos cuatro respuestas populares. ¿Está bien? Helen, vamos contigo. ¿Qué excusas das si no te conectaste a una reunión virtual de trabajo que era importante? Me quedé a... Tuve que ir a dejar a mis hijos a la escuela. Ok, la reunión era a las seis de la tarde. Tuve que ir a dejar a mis hijos a la escuela. Vamos a ver. Ahora tenemos primer strike. Cuidado. ¿Qué excusas das si no te conectaste a una reunión virtual de trabajo que era importante? Se me fue la luz. Se me fue la luz. Vamos, eso es excusa. Se me fue la luz. Se me fue la luz, ¿eh? ¿Qué excusas das si no te conectaste a una reunión virtual de trabajo que era importante? Estaba viajando. Pero ya sabías de la reunión, ¿qué hacías viajando? Vamos a ver. Estaba viajando. No está, chicos. Cuidado. Vamos. Miren, tenemos 135 puntos más los 53 harían 188. Quiere decir que en este punto, si ustedes no atinan y ellos sí, ya ganan. Ariel, todo cae en ti. ¿Qué excusas das si no te conectaste a una reunión virtual de trabajo que era importante? Se me cayó la página en la cual o el link que me enviaron para poder conectarme. Se me cayó la página o el link de la página donde me iba a conectar un palo sentado en la rama del palo sembrado en el hoyo. Ya. Ok, tremenda excusa. Se me cayó la página. Vamos a ver el link. Bien. Ahora tenemos dos respuestas restantes. Y no puedes fallar, Helen. ¿Qué excusas das? Póngame música de tensión, ¿eh? ¿Qué excusas das si no te conectaste a una reunión virtual de trabajo que era importante? Se me dañó el dispositivo que estaba utilizando. ¿Puede ser teléfono o computadora? Se me dañó la compu, se me dañó el teléfono. Ni sabe, profe, ni sabe, jefa. ¡Se me dañó! No está todo perdido. Si ellos no atinan, ustedes ganan. Es así de sencillo, ¿ok? Ponchadores. Si hubieran jugado ya para ahorita estuvieran riéndose. Pero, bueno. Esta es la única y última oportunidad que tienen. Si me dan una respuesta. Correcta. Sea la cuatro o la dos, ustedes ganan el juego. ¿Ok? César, ¿qué excusas das si no te conectaste a una reunión virtual de trabajo que era importante? Este, se me murió un familiar y no pude llegar. Estuvo fuerte. Golpe bajo fue ese. Jay City. Un apagón. En toda la ciudad. Justo por tú. En toda la ciudad. ¿Y por qué todos están conectados menos tú? Un apagón personal. Bueno, pero se fue la luz. Se fue la luz. Es eso. Pero ya estaba. Gabriel. Como buen guayaquileño le dijeron hace aquel año, no podía hablar de la reunión porque se me ponchó la llanta y llegué tarde. ¿Y por qué no te conectaste desde el celular? Porque tenías cargado el dispositivo. Una tras otra. Una mentira que te lleva a otra mentira jamás harán una verdad. Y por más que ocultes cosas, jamás, jamás llegarás bien. ¿Usted no miente ya, compa? ¿Ya no? Bueno. Melina. ¿Tienes que elegir una respuesta de tu equipo o si tienes una mejor tú? Voy a sonar un poco egoísta, pero voy a elegir mi respuesta. Eso no es egoísta. Si las otras no son buenas, da una mejor. Ya, está bien. Pero trata que entre dentro de estas que tenemos acá. ¿Qué excusas das si no te conectaste a una reunión virtual de trabajo que era importante? No me funciona la cámara. Pero puedes poner sin cámara y salir en audio. Así que tu respuesta... No me funciona en general. La cámara, dijiste. Ok. Hay muchas excusas. Durante la pandemia se usaron 101 excusas para decir que no se podían conectar. Noten internet, era la más popular siempre. Se iba la luz constantemente. No pasó tanto durante la pandemia. No funciona el link. No me agarra, oiga. No me agarra. Pasaba mucho. Pero hay dos más. Ellos dicen, no me sirve la cámara. Veamos. No estamos, señores, y ganan los chupamangos el día de hoy. Teníamos respuestas básicas. Miren esto. Número cuatro. Es lo más básico, por el amor de Dios. Número dos. Estaba enfermo. A veces, por tratar de justificar, metemos ideas que no son tan necesarias. Lo sencillo muchas veces es mejor. Gracias, chicos, por haber venido a jugar. Sigan estudiando en el ITV. Sean cada vez mejores, mejores profesionales. Y que no les vaya bien, sino excelente. Se llevan 100 dólares del juego. Gracias. Y tu mamá sí. Sí te va a retar. No. Mami, perdón. Cuarto el aplauso para Chupamango. Vamos. 600 dólares hasta el momento, pero podemos llegar a tener 2100. Dígame. ¿Sabes qué hicimos antes de venir? ¿Qué hicieron? Nos comimos dos mangos. Dos mangos. Los que me iban seguramente a traer de regalo. Sí, por eso no alcanzo y no te trajimos. La próxima te da. Se comieron ocho entre todos ustedes. No, o sea, los dos los repartimos de todo. Ah, bueno, no, está bien, ¿no? Iba a alcanzar de todas maneras. Capitana, para poder llevarnos 2100 dólares, necesito que elijas a los dos mejores jugadores de tu equipo, incluyéndote, por supuesto. Helen y yo. Muy bien, jugaremos con las chicas entonces al volver de la pausa. 1500 dólares más. Vamos a ver si lo logran. Ya venimos a este 100 ecuatorianos. Vamos. Bien, estamos de regreso. Vamos a jugar dinero rápido, 1500 dólares en juego. Chicas, han jugado bien, pero podemos llegar siempre un poquito más. ¿Ok? Capitana, ¿con quién empezamos? Conmigo. Con usted. Entonces, nuestra compañía Helen por allá, por favor. Te pones en la ubicación. Es muy sencillo esto. Simplemente responderás a cinco de mis preguntas. Tendrás 20 segundos para contestar. Si no sabes una respuesta, dime paso. Si tenemos tiempo al final, te repito la pregunta. ¿Estamos claros? Ok, sí. Vamos ahí. Éxitos. Empezamos. Tiempo en pantalla, por favor. Chocely. Mencione una ciudad del Ecuador a la que te encantaría mudarte por trabajo. Quito. Un idioma que no usa nuestro alfabeto. Francés. ¿Qué puede usar para iluminar? Linterna. ¿El tiempo se puede medir en? Segundos. ¿Qué le regalarías a un chef? Un cuchillo. Ok. Liempo. Revisemos tablero. Veamos. Tablero, por favor. Mencione una ciudad del Ecuador a la que te encantaría mudarte por trabajo. Ahora la pregunta respondiste. Aquito. ¿Qué dijo la encuesta? Veintiuno. Yo también si pudiera volara. Es hermosa la ciudad. Un idioma que no usa nuestro alfabeto. Dijiste. Y el francés usa el mismo tipo de alfabeto. Usa la A, la B, la C, la B, la E. Usan unas adicionales, sí, pero pocas. Pero es el mismo alfabeto. Veamos qué dijo la encuesta. Dos. Bien. Bueno, se equivocaron dos más. Vamos. ¿Qué puedes usar para iluminar? Dijiste. Linterna. ¿Qué dijo la encuesta? Treinta y tres. Bien. ¿Y el tiempo se puede medir en? Segundos. La verdad que sería muy eterno. Yo buscaría algo más. Ojalá. Otra medida. No sé, veamos. ¿Qué dijo la encuesta? Dieciséis. No está mal. ¿Qué le regalarías a un chef? Cuchillos. ¿No te parece que ya tiene muchos ya? Pero bueno, ¿qué más se le da? Mandil. No, la cuchilla ya para que siga teniendo más. Vamos a ver qué dijo la encuesta. Treinta y dos. Bien. Vamos. Ciento cuatro puntos. Estamos bien. Pasamos ya a la media. Nos quedan solamente noventa y seis para saber si se llaman los doscientos puntos. Y por supuesto, mil quinientos dólares más. ¿Ok? Vamos a ver cómo le va a Helen. No, por acá nomás. Por acá. ¿Dónde están sus amiguitos? Ay, 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 ay. Esperemos que no duela. Ay. Noventa y seis puntos nada más. Estamos bien. Pero no te relajes. ¿Ok? Vamos. Veinticinco segundos. Las mismas cinco preguntas. Si no sabes una, me dices paso rápidamente para pasar a la siguiente y si no sobra tiempo, te puedo repetir la que faltaba. Si me das una respuesta repetida, sonará y ahí me vas a tener que cambiar de respuesta. Perfecto. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Vamos, viendo al frente todo el tiempo. Éxitos por $1,500. Tiempo en pantalla. Menciona una ciudad del Ecuador a la que te gustaría o te encantaría mudarte por trabajo. Guayaquil. Un idioma que no usa nuestro alfabeto. El portugués. ¿Qué puedes usar para iluminar? Linterna. ¿Otra? Vela. ¿El tiempo se puede medir en? En segundos, horas. Horas. ¿Qué le regalarías a un chef? Un set de cuchillos. ¿Un cuchillo o un set? De cuchillos. Vendría a ser una respuesta simplemente en plural. Porque viene cuchillo con cuchillo, con cuchillo, con cuchillo, con cuchillo. ¿Y se respondió adentro o no adentro? ¿Cómo? Si estaba adentro la pregunta en el tiempo. Yo la dije. O sea, es que yo la dije, pues cuchillo estaba adentro. Sí, pero ya estaba repetida. ¿Estaba repetida? Ya teníamos cuchillo. Ya es tu culpa, ya no se la me... Hay bromas. No sé si set de cuchillos y cuchillos vengan a ser lo mismo. Por supuesto que lo es, pero digo para las respuestas del cabello. Ah, ya, entonces ya puedo tener esperanza. Tenga, tenga esperanza, sí. Tenga esperanza, sí. Ay, ustedes y los idiomas. Vamos a ver. Menciona una ciudad del Ecuador en la que te encantaría mudarte por trabajo. Ya teníamos a Quito. Dijiste tú, Guayaquil. ¿Qué dijo la encuesta? Dieciséis. Cuenca, la más popular. Bien. Un idioma que no usa nuestro alfabeto. Dijiste portugués. Es verdad que usan algunas letras distintas, así como el francés, pero básicamente es el mismo alfabeto. Si hablábamos de mandarín, si hablábamos ruso, si hablábamos... Hay un montón, árabe. Uf, hebreo, coreano. Bueno, si nos vamos ahí por un montón, hay diferentes tipos de alfabetos. Este es el mismo que usamos nosotros. Pero sin embargo, ¿qué dijo la encuesta? Uno. Bien, bueno. Vamos ahí. El mandarín, el chino mandarín, el más popular. Iba a decir chino, pero... Pero dijiste para qué, mejor vamos por los portugueses. ¿Qué puedes usar para iluminar? Que no sea una linterna, dijiste. Una vela también, ilumina. ¿Qué dijo la encuesta? Siete. Linterna, la más popular. Vamos en 128 puntos. El tiempo se puede medir en... Dijiste horas. Segundo sería una eternidad. Horas, digamos, tal vez un poco más fácil. Pero teníamos minutos también. Vamos a ver qué dijo la encuesta. 25, bien. Minutos, la más popular. Minutos. Exacto. Tenemos 153. Aquí se viene algo complicado. Venga, por favor, Jocelyn. 153 puntos. Necesitamos 47 para ganar. Abrácense, por favor. Van a recibir la noticia juntas. Te tengo una muy buena noticia. ¿Me tienes una buena noticia? Sí. Me encantan las noticias buenas. ¿Sí? Sí. A ver, te tengo entonces una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La mala primero. La mala primero. Macheteame un sol. La mala es que creo que no entró. Ya. Pero la buena. Es que todos los días puedes ver 100 ecuatorianos. Dicen 7 de la noche. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Vamos a ver, vamos a ver qué pasó. Si entró, sería sed de cuchillos. Y sed de cuchillos, igual que cuchillos, me parece que es lo mismo a pan que a un montón de pan o una biela o una java de bielas. Es lo mismo. No es el mismo efecto, pero... ¿Entró o no entró? Es la pregunta. ¡Ay, no entró! Esa era la mala noticia, entonces. Y cuchillos, si sed de cuchillos, de todas maneras era lo mismo. Vamos. Vengan, chicos, por favor. Vengan acá ustedes. De todas maneras, no se van con las manos vacías. Se llevan, ¿cuánto fue? 600 dólares se llevan. Gracias. Así en ecuatorianos dicen. Y por supuesto, gracias a Banco Pichincha. Van a ver reflejado el dinero de su premio en su cuenta de ahorro flexible, donde podrán ver cómo su dinero crece todos los días. Banco Pichincha, I love you. Antes que termine, ¿sabes qué? Con eso, ponme música emotiva, mi brother. Pócale música emotiva. Eso. Cuando veníamos por acá, nos paró el... No diga. El de Villegas. Sí, usted sabe quién, ¿no? Ajá. ¿Cuánto le sacó? Le quito 10 dólares a mi marido. Y yo se los voy a devolver. Mi amor, te los voy a devolver ahí cuando me pague. Todos te vamos a dar. Y se los va a dar en creces. Le va a dar 11. Señores, manejen con cuidado para que no los agarren en el camino, pero siempre vayan seguros a casa, que es lo más importante, que no les vaya bien, sino excelente. Tenga la bondad de ser felices. Nos vemos en la próxima de 100 ecuatorianos. Este grupo se queda bailando aquí. ¡Eh! 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 ¡Eh!